Para bailar la bamba Y allá arriba, allá arriba por ti, seré, por ti, seré, por ti Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi pati Y allá arriba, allá arriba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi pati Y allá arriba, allá arriba Y allá arriba, allá arriba por ti, seré, por ti, seré, por ti, seré Bambam, bambam, bambam 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 Bam, 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 bam.